Bueno amigos, en esta ocasión nos conectamos directamente con Kani García, que viene a sorprendernos con su nuevo álbum, Mesa para Dos. ¿Cómo estás, Kani? Muy bien, muy contenta. Ya estamos locos por escuchar ese nuevo sencillo, Lo que en ti veo, una canción dedicada al amor, y lo que estamos acostumbrados a escuchar de ti. Pues mira, sí, súper feliz, porque yo digo que este álbum me llegó a salvarme la vida. La canción se llama Lo que en ti veo porque a veces no nos decimos, que pocas veces damos por entendido lo que tú ves en tu amigo y no se lo cuentas. Incluye datos con artistas como Carlos Pibes, Ray, Camilo, Pedro Capó. ¿Cómo se lograron todas esas colaboraciones en medio de este tiempo tan difícil? Pues yo creo que como se logran, como las cosas se hacen fáciles cuando las haces con amigos. En este nuevo video de Lo que en ti veo, tenemos la oportunidad de verte con tu pareja Jocelyn. ¿Cómo fue esa química entre ustedes dos para lograr este video tan lindo? Una locura, porque ella odia las fotos, odia las cámaras, odia salir en nada. Ella dice, aquí la artista serás tú, pero a mí nada de eso. Entonces yo le dije, baby, ¿tú te atreverías a salir en el video y ser tú la protagonista conmigo del video? Y para mi gran sorpresa no tuve que suplicar ni nada. Me dijo, sí, sí lo hago. Bueno, Cani, antes de despedirnos, ¿qué mensaje le envías a todos tus fanáticos? Pues nada, que obviamente que disfrutes Mesa para dos, que Mesa para dos es un sentarte con diferentes amigos, bajo diferentes conversaciones maravillosas, desde morirte de la risa hasta obviamente tocarte más serio y más profundo como pasa en una mesa. Muchas gracias, Cani. Esperamos que muy pronto compartamos esa Mesa para dos. Claro que sí, un beso gigante. Gracias. Gracias.